Los servicios de emergencia confirmaron que al menos 18 personas fueron trasladadas a un hospital tras el ataque terrorista en la estación del metro londinense Pearson Green, en el suroeste de la capital. El servicio de la Ambulancia de Londres informó en un comunicado que recibieron una llamada a las 8.20 horas y el primer vehículo llegó en cinco minutos. La policía metropolitana Scotland Yard confirmó que fue terrorismo la explosión en uno de los vagones del metro durante la hora pico. Testigos señalaron que escucharon una explosión seguida de fuego que provocó quemaduras en usuarios del metro, pero aún se desconoce si las heridas son de gravedad. El alcalde de la ciudad, Sadid Khan, condenó a los individuos que intentan usar el terror para hacer daño y destruir la forma de vida. La explosión de un artefacto aún por identificar causó pánico y confusión entre los usuarios del transporte público durante la hora pico cuando estudiantes, oficinistas y empleados se dirigían a las escuelas y lugares de trabajo alrededor de las 8 horas locales. La primera ministra, Teresa May, convocó a una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, Notimex.